¡Oh! ¡Causa la alma a gritar, testigo de mis ilusiones! ¡Dónde no se ven los amores, por Dios, como linda fruta! ¡Argo la paz y pasiones! ¡Dónde no es paz! 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 ¡A mi vida! ¡Dónde no es paz! ¡A mi vida! ¡Dónde no es paz! ¡Dónde no es paz! ¡Dónde no es paz! ¡Dónde no es paz! Que estaré siempre a tu lado Que extraño tanto las flores de aquel día Volveré, volveré siempre a tu lado Tengo razones para decirte que te quiero Te amaré, te amaré Que estaré siempre a tu lado Te amaré, te amaré Te deslizas como el agua entre mis brazos No te irás, no te irás porque tú me quieres Y si algún día tú dejarás de quererme No podrás, no podrás Volverás al mismo camino Te deslizas como el agua entre mis brazos No te irás, no te irás porque tú me quieres Y si algún día tú dejarás de quererme No podrás, no podrás Volverás al mismo camino No podrás, no podrás, no te irás porque tú me quieres No podrás, no podrás, no podrás No podrás, no podrás No podrás, no podrás, no podrás Si tu corazón me quiere Ay, Martín, Martín Ay, Martín Con todo mi alma le amo 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 Por ti yo te entregaría Ay, Martín Y 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 Martín ¡Gracias! 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 Estoy llorando amargamente Por una chica que no me quiere ¡Gracias! Estoy llorando amargamente Por una chica que no me quiere ¿Cómo me dice? Te quiero dice Te adoro dice Pero más tarde A Dios me dice Te quiero dice Te adoro dice Pero más tarde A Dios me dice Una vueltita más ¡Gracias! 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 y celebramos nuestras fiestas. Diez años a tu lado, es una bendición, saber que siempre te ha amado, dueña de mi corazón. Diez años a tu lado, es una bendición, saber que siempre te ha amado, dueña de mi corazón. Diez años a tu lado, es una bendición, si la muerte nos empada junto al olvido de amor, te juro que mi alma te amará por la eternidad. Si la muerte nos empada junto al olvido de amor, te juro que mi alma te amará por la eternidad. Diez años a tu lado, es una bendición, saber que siempre te ha amado. Diez años a tu lado, es una bendición, saber que siempre te ha amado junto al olvido de amor, te juro que mi alma te amará por la eternidad. Si la muerte nos empada junto al olvido de amor, te juro que mi alma te amará por la eternidad. Si la muerte nos empada junto al olvido de amor, te juro que mi alma te amará por la eternidad. Si la muerte nos empada junto al olvido de amor, te juro que mi alma te amará por la eternidad. Si la muerte nos empada junto al olvido de amor, te juro que mi alma te amará por la eternidad. Si la muerte nos empada junto al olvido de amor, te juro que mi alma te amará por la eternidad. Para el milagro de amor que hoy son Fabio Llanet, para esta joven pareja que a partir del día de hoy, caminará junto a la vida, por ellos y porque Dios los bendiga y la vida de Copacabana que se tira con su mano. ¡Así va! ¡Hey! 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 Cuando menos lo esperaba Volviste a mi vida Milagro de amor Cuando menos lo esperaba Volviste a mi vida Milagro de amor Pensar que te fuiste Sin decirme adiós Darte a mi cuenta Que sin ti No puedo vivir Pensar que te fuiste Sin decirme adiós Darte a mi cuenta Que sin ti No puedo vivir Ahora no es perdonar Si te fallé Tu es un nuevo destino De felicidad Ahora no es perdonar Si te fallé Tu es un nuevo destino De felicidad Señor Señor Con tus beneficios Nos conocimos Bajo la luz de tu amor Hoy en mi pareja Nos consagramos en beneficios Descubrimos esto En el día de su casa matrimonial El trasero El trasero ¡Ay, la policía! Diez años bailando a tu lado Te amaré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida con mi alma amor ¡Ay, ay, 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 te amo, mi amor! ¡Ay, ay, 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 te quiero, mi amor! Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida con mi alma amor Y vuelve otra vez Ay, la bonita ¡Sí, señor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Otra vez! ¡Eh, eh, 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 eh! Dame tu mano, jamás te dejaré de lo crudo Amor mío Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente Amor mío Nada podrá Nada impedirá Ni tan partidor no se parará Nunca anda más Si partes tú O para tu alma saldrá Aún sin corazón Yo te puedo dar lejos del sol Diez años bailando a tu lado Te amaré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida En la otra vida Con mi alma amor Si muero primero Te esperaré Y si mueres antes No te olvides Que serás el amor De mi vida Hasta que enveje estar Mi alma y corazón ¡Eh, eh, 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 eh! Dame tu mano, jamás me dejaré Te lo juro, amor niño Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente Amor mío, cada cosa, cada ingeniería Mi amor te va, no se parará Nunca jamás, sin parte es tu O para tu alma, más allá Amor sin corazón, yo te puedo amar Rejos del sol, en diez años bailando A tu lado, yo andaré corriendo mi promesa Aquí en la tierra, con mi corazón En la otra vida, con mi alma amor Si muero primero, te esperaré Y si mueres antes, no te olvides Si serás del amor, te divina tú Hasta que envejezca mi alma, corazón Hasta que en tu amor, seguí esperando tu indecisión Hasta que en tu amor, seguí esperando tu indecisión Te quiero corazón, te amo mi ilusión, amor mío Te quiero corazón, te amo mi ilusión, amor mío Como un sueño, como un sueño, como un sueño amor Llegaste a mi vida, mi bendición Como un sueño amor, llegaste a mi vida, mi bendición Tus ojos mi ilusión, quédate conmigo Pequeña flor, te quiero corazón, te amo mi ilusión, amor mío ¡Ay, la Bolivia! ¡Ay, la Bolivia! ¡Ay, la Bolivia! Te quiero corazón, te amo mi ilusión, amor mío Te quiero corazón, te amo mi ilusión, amor mío Te quiero corazón, te amo mi ilusión, amor mío Quiero pedirte perdón, si alguna vez te fallé, si alguna vez te hice mal Querido amigo, quiero pedirte perdón, si alguna vez te fallé, si alguna vez te hice mal Por nuestra vista, baila policía Así es querido hermano, así es querido compadre Si en algún momento de mi vida cometí un error y te ofendí, hoy te pido perdón Porque continuar a tu lado es lo más importante para seguir en este camino de la vida Te pido por favor que me perdones y escucha las palabras de esta canción Quiero pedirte perdón, si alguna vez te fallé, si alguna vez te hice mal Querido amigo, quiero pedirte perdón, si alguna vez te fallé, si alguna vez te hice mal Por nuestra amistad Por nuestra amistad Hoy quiero brindar con los dos, alzar mi copa y cantar En nombre de esta amistad En nombre de esta amistad Querido amigo, hoy quiero volverte a decir, conmigo puedes contar, por toda la eternidad Querido amigo, quiero pedirte perdón, si alguna vez te fallé, si alguna vez te hice mal Por nuestra amistad Por nuestra amistad Quiero pedirte perdón, si alguna vez te fallé, si alguna vez te hice mal Por nuestra amistad Por nuestra amistad ¡Eres tu de vida! ¡Eres mi energía, mi amor! ¡Eres mi bebé! ¡Juntos de la mano! ¡Juntos de la vida! ¡Ven, sí, casita! ¡Eres tu de vida! ¡Eres mi energía, mi amor! ¡Eres mi bebé! ¡Juntos de la mano! ¡Juntos de la vida! ¡Ven, sí, casita! ¡Tú me olvides! ¡Nada de mi corazón! ¡Quieres todo para mí! ¡Luz de mis días! ¡Tú me olvides! ¡Ven, sí, casita! 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 Gracias que damos al Señor Jesús tu gran poder Para Pablo y Daniel, en el día de su enlace matrimonial Porque hoy se encuentran presentes sus amigos, sus compadres y la familia en pleno Celebremos con el corazón y la mano que Dios bendiga a esta joven padre ¡Acelo más! Con orgullosos, con graciantes, dándonos alentes poemas Y a ti, mi hija, aromitín, no te olvidaré Y a ti, mi hija, aromitín, no te olvidaré Siempre agarró la pura devoción Gracias que damos al Señor Jesús tu gran poder Siempre agarró la pura devoción Gracias que damos al Señor Jesús tu gran poder Queridos amigos, como siempre es un honor formar parte de eventos tan importantes como este matrimonio Para Fabio y Janet, y obviamente para su familia, para don Félix Cortés Quiste A los padrinos de religiones civiles, el Señor Ángel Febrero Sersur y la Señora Janet Mina de Febrero Y los padrinos de torta, por supuesto, el Señor José Quiste Condori y la Señora Modesta Virga de Quiste Gracias, gracias por acompañar a Janet y Fabio y que con la bendición de Dios continúen adelante Como esta joven pareja ha decidido el día de hoy Así es, querida familia Así es, querida familia A mí nadie me regala nada Todo lo que tengo es fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo Y el día de hoy orgulloso digo, soy comercial Porque también está presente la familia de la Huachaca Eso, así se va Y el día de hoy orgulloso digo, es fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo Y el día de hoy orgulloso digo, soy comercial Así es, querida familia Bailo amor y nada A mí nadie me regala nada Y el día de hoy, soy de lo menos Quien dice que no te quiero Dice que no te amo No conoce el amor que siento por ti Dice Caragó Quien dice que no te quiero Dicen que no te amo No conoce la voz Que siento por ti Y sin parado Tanto sufrimiento por estar aquí Y cajitas del gran poder Tomaste mi mano Y yo estoy aquí De rodillas ante tu alma Tanto sufrimiento por estar aquí Y cajitas del gran poder Tomaste mi mano Y yo estoy aquí De rodillas ante tu alma Así es Bailo more nada A mi nadie me deja la nada Vivo como tú Yo soy comerciante Así es Bailo more nada A mi nadie me deja la nada Vivo como tú Soy aromenio Esta es mi familia Y hoy recibe a una nueva pareja Para sí Tanto sufrimiento por estar aquí Digo con orgullo, soy comerciante Así es mi vida Bailo morenada A mí nadie me regala nada Digo con orgullo, soy jeromeño Si aún estás conmigo, mi amor Es para vivir, amar Llorar y recordar En el dormido, mi viejita fiel Si aún estás conmigo, mi amor Es para vivir, amar Llorar y recordar En el dormido, mi viejita fiel Una noche más, mi amor ¡Y nada más! No me importa que me engañes No me importa que me digas Que me has sido un placer Mi amor ¡Y nada más! Tu cariño Yo, 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 yo Solo a ti te pido Que pases contigo Es para vivir Solo a ti te pido Que bailes contigo por última vez Si aún estás conmigo Es para vivir, amar, llorar y recordar En el olvido, mi viejita piel Si aún estás conmigo Es para vivir, amar, llorar y recordar En el olvido, mi viejita piel Hace un ratito nomás viene un compadre y nos dice Queremos escuchar un saludo para la gente que ha llegado de Patacamaya Con todo gusto lo vamos a hacer Porque para eso vinimos A celebrar una fiesta en conjunto Con todos los invitados de nuestros queridos flamantes esposos Fabio y Jané Celebremos en familia A ver, a ver Para Patacamaya Y los amigos y la familia que ha llegado desde Tabletas Eso, así se va ¡Ajuntos! 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 Hablan pasos señores Que aquí llega la Santa Albuaca Camaya Conquistando sentimientos corazones Que viva la Santa Hablan pasos señores Que aquí llega la Santa Albuaca Camaya Conquistando sentimientos corazones Que viva la Santa De muy lejos hemos venido De la cinta de soltar Para recibir tu bendición Ante tu altar De muy lejos hemos venido De la cinta de soltar Para recibir tu bendición Ante tu altar Y cuando lejos yo me encuentro La tierra que va a ser Y cuando lejos yo me encuentro Que aquí llega la Santa Albuaca Camaya Conquistando sentimientos corazones Que viva la Santa Hoy día en la tarde Celebrábamos una fiesta con unos compadres A quienes queremos saludar con todo cariño Aroma en mi corazón Un tema nuevo Que hoy día lo vamos a estrenar junto a ustedes Compadres, celebremos Porque esta es una noche de estrenas A ver, a ver Si algún día lo vamos a estrenar junto a ustedes Si algún día me doy Si me volvió Recuérdame bailar De un centro a agotar No será fácil La vida es así Fue con esfuerzo Si algo conseguí No será fácil La vida es así Fue con esfuerzo Si algo conseguí Antes de entrar del sol Calgando de mis ilusiones Voy a partir Esperando volverte a ver Aroma en mi corazón Soy convenciente Antes de entrar del sol Calgando de mis ilusiones Voy a partir Esperando volverte a ver Aroma en mi corazón Soy convenciente Si algún día me doy No te olvides Recuérdame bailar O en central a agotar Si algún día me doy No me llor Recuérdame feliz En central a agotar No será fácil La vida es así Fue con esfuerzo Si algo conseguí No será fácil La vida es así Fue con esfuerzo Si algo conseguí Antes de que salga el sol Calgando de mis ilusiones Voy a partir Esperando volverte a ver Aroma en mi corazón Soy convenciente Antes de que salga el sol Calgando de mis ilusiones Yo te voy a partir Esperando volverte a ver Esperando volverte a ver Aroma en mi corazón Soy convenciente Porque Fabio y Janet Son el centro de esta fiesta Porque ellos dijeron Te quiero sin condiciones Te quiero hasta el final de mi vida Por eso celebramos este enlace matrimonial Con tanto cariño Con padres queridos Agradezcamos Y celebremos con amor Este enlace de Janet Cosiglo de los semifes ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Que appreciate! Diez años a tu lado es una bendición, saber que siempre te ha amado, dueña de mi corazón. Diez años a tu lado es una bendición, diez años a tu lado es una bendición, saber que siempre te ha amado, dueña de mi corazón. Diez años a tu lado es una bendición, te quiero por lo que pasen los años que estás perdido, por este amor dulce y cero, por este amor sin condiciones, te quiero por lo que pasen los años que estás perdido, te quiero por este amor dulce y cero, por este amor sin condiciones, te quiero por ese día que me dijiste te quiero, que nunca me dejarías aunque pase el tiempo. Diez años a tu lado es una bendición, saber que siempre te ha amado, dueña de mi corazón. Diez años a tu lado es una bendición, diez años a tu lado es una bendición, saber que siempre te ha amado, dueña de mi corazón. Diez años a tu lado es una bendición. Diez años a tu lado es una bendición, saber que siempre te ha amado, dueña de mi corazón. dame en tu mano, jamás te dejaré, te lo juro, amor y Dios. Siempre afrontamos lo que la vida nos impuso al frente, amor y Dios. Nada podrás, nada irte mirar, nada se parará, nunca jamás, sin paredes tú, o para tu alma saldrá. Aún sin corazón yo te puedo amar, lejos del sol, diez años bailando a tu lado, te armaré cumpliendo mi promesa, aquí en la tierra con mi corazón, en la otra vida con mi alma, amor. Si muero primero te esperaré, y si mueres antes no te olvidaré, que serás el amor de mi vida. Hasta que envejezca mi alma, corazón. Muchísimas gracias querida familia, por haber permitido que Aira celebre junto a ustedes. Para nosotros ha sido un honor compartir junto a Fabio Villanueva. ¡Gracias! 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 ¡Mil felicidades! ¡Mil felicidades! Será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina